Manufacturas Récord, Manufactura de Metales y Aluminio Récord es una fábrica ubicada aquí en Lima, fundada hace más de 80 años por inmigrantes alemanes, es una fábrica peruana-alemana, la cual fue fundada en 1934, el año pasado cumplimos 80 años de trayectoria empresarial y definitivamente a través de todo este tiempo han habido algunos hitos importantes en la historia de la empresa, como por ejemplo en 1970 incursionamos con una línea nueva para nosotros, porque como ustedes saben Récord empezó como una fábrica de productos de utensilios de cocina, pero en 1970 incursionamos en el tema de construcción, fabricando los lavaderos o fregaderos de acero inoxidable. La fábrica inicialmente se instaló en el distrito de Breña, pero en 1995 nos trasladamos a la actual sede que estamos ahora en Atevitarte. En el año 2000 hicimos toda una incorporación de nueva tecnología que nos permitió justamente facilitar nuestras exportaciones a otros mercados, porque la tecnología y la innovación en este tipo de productos es constante. Y en el 2004 ya iniciamos todo un proceso que se llama el buen gobierno corporativo, que es decir que los familiares que son los accionistas de la empresa no están en la parte directiva, sino son gente profesional que está a cargo de la empresa. Desde el 2011 hasta el año pasado estamos en el tema de incursionar en nuevas líneas de producto, muchas de ellas importadas, como son las líneas de electrodomésticos, cocinas, estamos instalando una línea de ensamblaje para cocinas, estamos siempre buscando incursionar y diversificar, que es un poco lo que yo voy a tratar de comentarles aquí. Pues bueno, un poco cuál es la visión de nuestra empresa, está sostener lógicamente el liderazgo en el mercado nacional, incrementar nuestra participación en el exterior. Nuestra misión, pues somos la empresa de manufactura comercializadora de productos y brindamos servicios para el hogar y la industria. Contamos con un equipo humano competente e innovador, realizamos procesos productivos que protegen la salud y el medio ambiente, generando valor para nuestros clientes, proveedores, colaboradores y accionistas. Pues bien, nuestra filosofía, que es lo que nos ha ayudado a incursionar en el mercado internacional, se basa en tres pilares, básicamente, la calidad, mejora continua y responsabilidad social. Lo cual nos da, como resultado, un servicio cliente, los clientes confían en nosotros y tenemos una sólida reputación, tanto a nivel nacional como internacional. Eso nos ha permitido un crecimiento, basarnos nuestra estrategia de negocio en dos pilares. Primero, crecimiento, diversificando el portafolio, que es un poquito lo que yo quiero transmitirles a ustedes, como una estrategia de negocio importante, es la diversificación. No poner todos los huevos en una canasta, como se dice, ¿no? Tratar de abrir el abanico a otros productos, a otros nichos. Y también, diferenciación de productos, o sea, hacernos diferentes, buscar ese plus que te haga diferente y atractivo hacia el consumidor, que es algo importante. Bueno, actualmente, nuestra fuerza laboral, estamos hablando de alrededor de 350 personas, 70% es personal que trabaja directamente en la fábrica y el 30% restante son, pues, a través de terceros. Pues aquí es un poco cómo se divide nuestra producción. Nosotros, como empresa, fabricamos, básicamente, como ustedes pueden ver en ese PAI, lavaderos de acero inoxidable, productos de acero esmaltado, de aluminio y utensilios de acero inoxidable también. Y todo ese tipo de productos que hacemos aquí nacionalmente, pues, los exportamos. Estas son las líneas de negocios. Como les dije, el récord inició su existencia como fábrica procesando utensilios, luego los lavaderos, y ahora, pues, estamos incorporando las líneas de electrodomésticos. Las ventas, más o menos, en moneda nacional, estamos hablando de 74 millones de soles por año, ¿no? Las ventas nacionales. Ocupamos todos los canales, o sea, vendemos, estamos ubicados en el canal moderno, como lo son los retails, las grandes cadenas, mayoristas, institucionales, ubicamos, nos distribuimos, tenemos una red de distribución a nivel nacional, ¿no? Y a nivel internacional, bueno, perdón, a nivel nacional, pues, como les decía, estamos en todas las principales cadenas y marcas de tiendas a nivel local. Y en mercados del exterior, aquí es el tema que quiero entrar a detalle, pues, actualmente exportamos a Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos. Bueno, lógicamente, los países de Latinoamérica, donde empezamos a exportar, son, lógicamente, los que están cercanos y fronterizos a nosotros, por una serie de razones, como explicaba Cristina, la idiosincrasia de los países es muy similar, el idioma, logísticamente, también las distancias y los costos logísticos se abaratan. Tenemos acceso con cero arancel, que es una gran ventaja frente a otros países, y las costumbres y usos son similares. Aunque hay algunos productos que se tienen que adaptar al mercado, porque sí hay algunas diferencias, pero en rasgos generales, los países de Latinoamérica y los que están más cercanos, tipo Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia, pues, son donde, por todas estas características que les señalo, los países más naturales donde nuestras exportaciones se dirigen. Ahora bien, lo importante aquí, y como les mencioné hace unos minutos, es diversificar. No solo diversificar mercados, o sea, tratar de exportar y cubrir la mayor cantidad de mercados posibles, sino también diversificar productos. Si voy a un mercado, tratar de colocar, pues, todas mis líneas de productos e ir desarrollándolas. ¿Por qué? Porque, como mencionaba, pues, Edal, hace algún momento, Cristina también, los mercados latinoamericanos tienden, en los últimos años, a ser un poco inestables políticamente, caso Venezuela, por ejemplo, hasta hace tres años atrás, exportábamos volúmenes interesantes, casi un millón de dólares por año, pero con todas sus restricciones de tipo de cambio, pues, eso, en los últimos dos años, ya no se exporta, cero, cero exportaciones. Entonces, ahora Ecuador, ha entrado también en una fase de restricción de importaciones, por un tema de balance pagos, y, lógicamente, aplica tasas, sobre tasas arancelarias, impone normas, este, para que hay que cumplir, normas de calidad, que, que le exigen ahora a todos los, este, exportadores. Entonces, se hace difícil el ingreso de los productos. Entonces, aquí, la, el mensaje para continuar con, con la, con las ventas a nivel internacional, es la diversificación. Nosotros nos hemos mantenido, hemos mantenido estas exportaciones, a pesar de los problemas que hemos tenido en estos mercados, caso Ecuador, caso Venezuela, diversificándonos, ¿no? Por ejemplo, ya estamos en tratativas con empresas en México, para hacer las primeras incursiones, exportaciones en México, acabamos de venir de una, hace unos meses, de una misión comercial a Centroamérica, donde ya nosotros exportamos a Costa Rica, pero ya vamos a iniciar en Nicaragua y en El Salvador, este, operaciones, ¿no? De exportación. Entonces, todo eso ayuda que cuando un mercado, como los latinoamericanos, que son importantes porque vienen en un crecimiento económico, pero tienen sus dificultades económicas y políticas también, abrir otros mercados y diversificar productos, es lo que nos ayuda a permanecer en competencia, ¿no? Yo conozco de algunas empresas que muchas veces se concentran en un mercado, como por ejemplo el venezolano, y ahora ya no exportan porque se cerró el mercado. O si se concentran solo en Ecuador y vienen estos problemas, pues va a ser muy difícil que la empresa subsista, ¿no? La idea es ir abarcando y diversificar productos. ¿Por qué también señalo el diversificar productos? Porque los mercados latinoamericanos que mencionó Cristina, por ejemplo Colombia, por ejemplo Chile, son países que en los últimos años han incrementado su poder adquisitivo. Y al aumentar el poder adquisitivo, pues los consumidores exigen mejor calidad, están dispuestos a pagar también por ella. Entonces ahí viene la diversificación, ¿no? No solamente exportar los productos que nos hacen masa, sino muchas veces también irnos a productos que cubren un nicho, que de repente en el volumen no es tan grande, pero sí la rentabilidad o el precio que está dispuesto a pagar el consumidor final. Entonces no descuidar esos mercados que en países donde el ingreso per cápita es alto, pues hay consumidores dispuestos a pagar ese tipo de productos. Por eso nosotros desarrollamos, en Récord hemos implementado el tema de la calidad, que nos permite certificar, participar en los productos y los mostramos a través de ferias y eventos internacionales, ¿no? Participamos a nivel nacional en ferias, a nivel internacional igual, mostramos el producto, la gente conoce y ve que en Perú se fabrica y hay industria. Es sorprendente cuando al menos uno va a países donde el comercio no es muy fluido, por ejemplo en Centroamérica, y muchas veces no sabían o no tienen en el radar que en Perú se producen este tipo de cosas, ¿no? Entonces por eso es importante la participación en este tipo de eventos. El tema de certificaciones de calidad también es importante porque, como bien digo, los países donde hay mayores ingresos, pero también hay mayores exigencias. Entonces el consumidor quiere pagar más por un producto, pero exige más. Entonces al exigir más hay que mostrar las certificaciones de calidad que justamente nos permiten cumplir con los requisitos que cada país pide, ¿no? Pues eso es en grandes rasgos lo que quiero presentarles. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!